La construcción ceremonial de Sacsayhuaman está ubicada a 2 kilómetros del Cusco, capital del antiguo imperio Inca. Se encuentra a una altura de 3.700 msnm y abarca una extensión de 3.093 hectáreas. El valle se encuentra cercado por las montañas Ausangat, Pachatusan y Sinca y está bañado por el río Tuyumay. Esta zona posee un paisaje de gran belleza, flora y fauna abundante entre la que destacan las llamas y los halcones. Punto Características La construcción es típica de la arquitectura Inca, aunque es el lugar donde esta técnica se usó a mayor escala. La roca se cortaba en la cantera de forma tosca con la forma aproximada requerida. Luego era arrastrada con cuerdas por cientos de hombres hasta el lugar de construcción donde se le daba el tallado definitivo. Las cuerdas usadas eran tan impresionantes que fueron mencionadas por el conquistador español Diego de Trujillo en 1571. Una garra de puma hecha de piedra cisterna para retener agua de lluvia. Suavidad aterciopelada de la piedra resalta en estas formaciones. Hay figuras diseñadas en las piedras y roca, entradas a túneles subterráneos o chicanas, anfiteatros, construcciones de carácter ritual probablemente relacionadas con el culto al agua. Este sitio desempeñó un importante rol en las actividades rituales incaicas. Se piensa que correspondió a una fortaleza militar en donde se entrenaba a los guerreros. Hay dudas al respecto ya que, de acuerdo a su arquitectura, podría haber tenido un fin religioso y haber sido construido como un gran templo o al dios Sol. Sin embargo, durante la época de la conquista mostró su eficacia como fortaleza para defender la ciudad. Su principal característica es la forma en que fue construida. Cuenta con grandes bloques de piedra alcanzando los más altos los 9 metros. Se asevera que su construcción demoró 50 años aproximadamente, iniciándose en el período del Inca Tupagxupanqui. Dentro de la fortaleza había grandes almacenes de alimentos y armas y también canales para la distribución del agua. El trono del Inca, ubicado junto a la fortaleza, consistía de una gran roca tallada y pulida en varios niveles, desde donde el soberano presidía las fiestas. En la actualidad quedan vestigios de las tres murallas escalonadas edificadas de piedra caliza de origen sedimentario y formación facilífera. Saksaiwaman está dividida en diferentes sectores. Saksaiwaman Rodadero Trono del Inca Huarmicajichana Bamio del Inca Amfiteatros Chincana Y bases de Torreone Entre otros Los Torreone Hubo tres torreones ubicados en la parte superior de la fortaleza, Muyucmarca, Sayagmarca y Paucamarca. El primero tenía una forma cilíndrica con una altura equivalente a unos cuatro pisos y un diámetro de unos 22 metros. Se encontraba en el centro. El segundo tuvo forma cuadrangular. Desde allí se divisaba toda la ciudad del Cusco. El tercero, también de forma cuadrada, estaba ubicado al otro extremo del Sayagmarca, Templo. La fortaleza fue el escenario donde los Incas adoraban al sol en este templo para ceremonias religiosas. Se piensa que decenas de miles de personas se movilizaban en las fiestas especiales y hacían ofrendas y cierto tipo de peregrinaciones. Inti Raimi En Sacsayhuaman se lleva a cabo, el 24 de junio, en el solsticio de invierno, el festival anual del Inti Raimi, donde se escenifica el ritual incaico de culto al dios Solo Inti. La gente lugareña se moviliza con disfraces coloridos y bailadanzas típicas, repitiendo así la tradición de sus antepasados. A esta fiesta llegan visitantes de todo el mundo que reservan sus lugares con mucha anticipación. Gracias por ver el video.